Vamos a seguir avanzando porque es momento también de hablar de coronavirus, de la pandemia. Han aumentado los casos, todos lo sabemos, tenemos que seguir cuidándonos y también han aumentado los test. De hecho hemos alcanzado récords de PCR, no más de 80 mil, pero también es cierto que hay muchas personas que les resulta muy desagradable esta prueba PCR y cada vez se está pidiendo más. Hubo un fallo de la Corte Suprema que fue ratificado en el que la persona se aceptó que una empresa le pidiera a sus trabajadores exámenes también para poder ingresar a su trabajo. Sin embargo también se ha dado la autorización para en vez de usar PCR en ese momento, en un momento inicial de reconocimiento, también se pueda adoptar por los test de antígeno. ¿Qué es distinto al test rápido de la gotita de sangre? Es distinto, no detecta anticuerpos sino que detecta una proteína, en este caso la proteína Spike. ¿Por qué le contamos esto? Porque ha llegado, hay un test en nuestro país, un test de antígeno que solamente utiliza una muestra de saliva y que ha sido validado, el único en América Latina validado por la FDA y también por el ISP en este caso y que ya está disponible en nuestro país. Conversamos con los representantes de este producto porque le preguntamos cuáles son las condiciones en las que yo me lo puedo hacer y también qué tengo que hacer si es que es algo positivo. Y lo que se hace primero es no consumir nada antes de los 10 minutos anteriores, nada de líquidos, nada de cigarro, nada de alimentación, nada que pudiese intervenir la muestra. Entre 7 y 12 minutos se va a determinar si una persona es positiva o es negativa. Si fuese positivo debe recurrir sí o sí a la institución pública donde se hará el PCR. Esto no reemplaza el PCR, así yo salgo positivo, tengo que ir a hacer un PCR después, pero es una buena ayuda para seguir también haciendo test en casa. Ahora, avanzamos y esto es relevante, ¿por qué?